El día que Zidane despreció a Neymar por una horrible razón. Si bien después de varias décadas el Real Madrid ha dejado claro el por qué es uno de los mejores clubes de fútbol en el mundo, ganando múltiples torneos nacionales e internacionales, desde que Florentino Pérez tomó el cargo como presidente del equipo, los merengues se han caracterizado por tener entre sus filas a grandes figuras temporada tras temporada, desde el brasileño Ronaldo, Luis Figo, David Beckham, Michael Owen, Cristiano Ronaldo, entre otros, generando así grandes plantillas, al igual que muchos dolores de cabeza para sus entrenadores, ya que a veces el ego y la fama que desbordan los jugadores resulta ser un verdadero problema en los equipos de fútbol y es debido a esta razón por la que el actual entrenador del Madrid, Zinedine Zidane, habría estado en contra de la posible contratación de Neymar en el verano pasado, suceso que te contaremos hoy aquí en La Gambeta. Bien sabes que aquí encuentras solo la mejor información del fútbol internacional. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, donde encontrarás divertidísimo contenido. Solo ve y dale like. Durante el mercado de fichajes pasado, uno de los temas que más causó revuelo en la prensa deportiva internacional fue el caso del jugador del Paris Saint-Germain Neymar, luego de que el crack brasileño haya pedido expresamente salir del club y que tanto el Barcelona como el Real Madrid fuesen colocados como los equipos con más posibilidades de hacerse de los servicios del habilidoso atacante sudamericano. Ante este panorama en donde Ney podría haberse vestido de blanco, según se cuenta en el libro PSG, cambiar o morir, Zinedine Zidane habría hablado directamente con Florentino Pérez para detener esa operación, ya que era de su conocimiento la poca predisposición de Ney en los entrenamientos y supuestamente lo habría tildado de vago. Y es que no hay que ser un genio para saber del enorme gusto que tiene Neymar por las fiestas y vida nocturna, eso sin contar los escándalos y constantes lesiones que ha atravesado en su carrera. Ah, pues de hecho, en su momento también el Manchester United se interesó por el brasileño, como lo reveló Diario Sport, pero la combinación de fiestas y lesiones tampoco convenció a los Red Devils para llevárselo a la Premier League. Porque como dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y es que Zidane con su grandísima trayectoria como jugador y como entrenador, es consciente de lo que puede implicar dentro de un equipo un personaje como Neymar, que si bien puede tener enormes destellos en el terreno de juego que puedan resolver algunos partidos, también podría influenciar de manera negativa al resto de la plantilla. Y con jóvenes figuras como Vinicius, Rodrigo, Fede Valverde e Ibrahim en el vestidor del Madrid, la contratación de Ney, podría salir más cara de lo que se imagina Florentino Pérez. ¿Y tú? ¿Te imaginas a Neymar jugando con el Real Madrid y anotándole un gol al Barcelona en el mismísimo Camp Nou? ¿Crees que lo festejaría? Seguramente. ¡Suscríbete al canal!